MINDSERF TRANSFORMACIONES DE LA CONCIENCIA Hola y bienvenidos a Transformaciones de la Conciencia. Este es un espacio hecho por y para psiconautas en donde conversamos sobre los misterios de la conciencia, la experiencia psicodélica y la naturaleza de la realidad junto a investigadores, autores y activistas. Ellos, desde su visión, nos ayudan a entender mejor todos estos fenómenos. Concebimos a la mente como un mar y a la armonía como la habilidad de surfear sobre las olas del pensamiento y la emoción. Antes de crear, hay que aprender a surfear la mente. El día de hoy conversamos con Mario Garnier, quien se ha dedicado a la producción de audiovisuales, radio y televisión. Ha producido bajo varios seudónimos más de ocho documentales con el tema central de la expansión de la conciencia. Es fundador del Congreso Mundial del Bufo Albarius y director del documental Buscando al Bufo Albarius. Es además miembro fundador de la Asociación de Terapeutas del Bufo Albarius y director del canal de YouTube Medicina Sagrada Ciudad de México. Así como fundador del proyecto Fair Trade Toad en Arizona. Mario ha participado como ponente en congresos internacionales de psicodélicos informando sobre el uso responsable de la molécula contenida en la secreción del Bufo Albarius. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Mindsurf. En esta ocasión me acompaña Oneiros Speculum, quien dirige la organización Biasinapsis, que se encarga de llevar a cabo año con año el Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas. Y pues estamos entrevistando a Mario Garnier acerca del tema del Bufo Albarius, uno de los temas que más nos solicitan, más nos preguntan, ya sea porque las personas están interesadas en conocer más de esta fascinante experiencia, como también por algunas consecuencias, cuestiones que ocurren debido a un mal uso de esta sustancia, que es algo que se está volviendo lamentablemente muy frecuente en nuestro contexto. Pero bueno, Mario, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la cuarentena? Bien, pues igual, en el proceso de entre que sí y que no nos encuarentenamos, pero ahí vamos bien. Genial, genial. Oye, pues para dar inicio a esta entrevista, me gustaría preguntarte acerca del Bufo Albarius. La mayor parte de nuestro auditorio probablemente ya sabe de qué se trata esta poderosa medicina, la molécula del 5-mio-DMT, pero de cualquier forma puedes darnos una breve introducción general a este tema. ¿Cuáles son los potenciales? ¿En qué consiste esta experiencia tan poderosa? Bueno, pues a mí me gustaría empezar abordándolo desde el tema como yo lo comprendo. Yo más allá de creer que es una medicina, lo he considerado siempre la molécula como una tecnología. Al final es una molécula que expande nuestras funciones cerebrales y pues básicamente genera a nivel pragmático lo mismo que cualquier otra tecnología que expanda nuestras funciones. Ahora, estamos hablando probablemente de la más alta tecnología que existe sobre la faz de la Tierra conocida por el hombre porque normalmente tendemos a creer que la tecnología tiene que ver con software o inteligencia artificial. Y yo te diría que esta es una tecnología que es una biotecnología que pues nos lleva a expandir las posibilidades de proyección de nuestra esencia a muchísimos lugares que apenas lo estamos descifrando. Esta molécula, o más bien este cóctel que lleva a la secreción del bufo alvarius, lleva en gran medida la parte el 5-MO-DMT y bueno pues muchas personas se han enfocado en como en descifrar cuáles son sus funciones. Ya está bastante estudiado, ya está bastante escrito lo que es el 5-MO sintético, pero nos encontramos ahorita en un momento nuevo donde realmente se está como permeando a la sociedad el uso de la secreción del bufo alvarius. Y ¿qué es? Es una molécula o una tecnología que nos ayuda a expandir las funciones cerebrales y que pues al final nos ayuda a percibir la realidad con, pues de una manera expandida. ¿Qué es lo que hacen estas moléculas? Prenden áreas en nuestro cerebro que normalmente no están encendidas. Si tuviéramos que entender a nivel muy básico qué son estas moléculas, las triptaminas, que bueno el 5-MO-DMT es una triptamina, pues es una molécula, es un conector que prende áreas en nuestro cerebro que normalmente no están encendidas. Nos da acceso a funciones avanzadas. Y bueno, al respecto de esto, como dices, se ha dicho que es una experiencia como de las más potentes, de las más impresionantes, de las más extrañas, de las más fascinantes. Entonces, cuéntanos un poquito cómo es el tipo de experiencia que uno vive al fumar o al ingerir esta sustancia. Mira, voy a empezar por la parte mecánica. El 5-MO dentro de las funciones que tiene es apagar el óvulo frontal izquierdo, que es donde radica el sentimiento de la individualidad o el yo. Entonces, cuando tomamos la suficiente cantidad, se apaga nuestro lóbulo frontal izquierdo y tenemos lo que se puede reportar como una experiencia mística, como una experiencia de fusión. Imagínate que borramos la parte de nuestro cerebro que nos mantiene separados de todas las otras esencias y nos funde, de alguna manera, con el universo, nos damos cuenta que estamos hechos de la misma materia y energía. Es una experiencia que no nada más se provoca por inhalar el vapor del sapo. Bueno, la molécula está en el yopo, la producimos nosotros mismos. Ahora, hay un detalle que es muy importante. A veces creo que resulta irresponsable que nosotros podamos intentar describir lo que es la experiencia, porque cada persona, digamos que la ecuación es la persona más la molécula. Genera un determinado resultado, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros decimos la experiencia de la fusión con el universo y llega una persona y no lo experimenta, se frustra, ¿no? Entonces, yo sería muy cuidadoso y muy respetuoso con el tema, porque también con el tiempo entendí que, sobre todo hablando de la secreción del bufo alvarios, no del 5-MO sintético, cada persona pareciera que activa las funciones avanzadas de su cerebro y se da a sí mismo la experiencia que necesita. Entonces, hay personas que reportan esta experiencia de unidad, esta experiencia de fusión absoluta con el universo, pero también hay personas que reportan que solo estuvieron vomitando y hay personas que reportan que viajaron en el tiempo y hay personas que... Cada quien reporta algo distinto y hay personas que solo reportan que se les quitó el dolor de espalda, ¿no? Entonces, esto a mí lo que me hace llegar a la conclusión es que cada persona se da a sí mismo a través de haber llegado a las funciones avanzadas de su cerebro lo que necesita para esa experiencia. Siempre y cuando hablemos de dosis responsables y ciertas cositas que, digo, pues que tienen que ver con el sentido común, pero eso es importante. Cada experiencia es única, íntima, de autoconocimiento y me parece que es... Mira, por ejemplo, yo escucho, tengo un par de amigos que se dedican a la integración posterior de las medicinas y me dice, uno de los grandes problemas por los que me buscan es que yo llegué a fumar la secreción del bufo al bar, me hizo el 5MD y ni vi a Dios, ni me fundí con el universo, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué hice mal? Y yo te diría, pues es que más bien cada quien recibe lo que tiene que recibir y particularmente con la secreción del bufo al bar, es como, hay una gran dualidad ahí porque cada hojuela tiene diferentes concentraciones de DMT. Te puede tocar la secreción de un sapo que tiene el 15% de concentración del DMT, 5MODMT o una que tiene ochenta y tantos por ciento, que son lo que nosotros le llamamos las atomic flakes, cuando tomas un poquitito y son como las experiencias muy duras. Esto tiene dos vertientes, una es que no es candidato para ser fármaco, o sea, para ser producido como un fármaco en serie porque no puedes medir las cantidades del 5MODMT, pero por otro lado, le da al universo la posibilidad de ponerte la hojuela que necesitas enfrente, ¿no? Y eso es algo como, la mente científica a veces no encaja muy bien, pero yo digo que el universo tiene estos dos lados, ¿no? Esta parte como de lo que es muy medible y lo que es científico y lo que es mágico y inexplicable. Y, pues, cada experiencia es distinta. O sea, en respuesta específica a lo que me estás preguntando, la función mecánica del 5MODMT es borrarte el lóbulo frontal, o sea, apagarle o meterle clutch al lóbulo frontal izquierdo, y lo que normalmente se reporta es una sensación de unidad con todas las esencias, pero no a todo mundo les pasa y depende de muchos factores. Claro. Y, bueno, expandiendo un poquito esta idea, o sea, esa experiencia a la que nos lleva el bufo, o sea, o a que algunas personas logran conectar, pues, podemos decir que también ya ha estado presente en la historia de la humanidad, de las religiones, ¿no? O sea, en el hinduismo se le habla llamado como el Brahman, o el Uno dentro de la mística de Neoplatino, o Dios en el cristianismo. Pero todos estos nombres indican ese tipo de experiencia de disolución, ¿no? De fusión con el universo. Sí, y es hermoso que pongas este tema sobre la mesa, porque la experiencia de unidad se reporta, como dices tú, el Samadhi, en todas partes se reporta. Es una experiencia que también se reporta como una experiencia cercana a la muerte. O sea, las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, que ven la luz al final del túnel, o que ven todo este tipo de cosas, a veces, si tú les quitas la parte de cómo llegaron ahí, la experiencia es muy parecida. Aquí lo hermoso y lo interesante es que conforme hemos ido avanzando con los años, la ciencia nos ha ido pudiendo explicar qué es lo que pasa. En realidad, lo que pasa es que la experiencia de unidad está provocada por la molécula del 5-MO, o algunas otras más, pero puede ser que sea producida por uno mismo, puede ser que sea ingerida por una planta, puede ser por una experiencia cercana a la muerte. Aquí lo interesante es que casi todos reportan la experiencia como muy parecido, pero cada quien llega de diferentes maneras. Digamos que el Bufo Albarius o el 5-MO es una de las maneras como más sencillas de provocar la experiencia. Y ahí entramos en un tema interesante de dualidad, porque si tú expones a la iluminación a una persona que no está preparada, pues muy probablemente la experiencia le puede indigestar. Tú te puedes dar cuenta que un samadhi o esta experiencia de unidad reportada por un monje que está ayunando, que está preparándose, porque puedes llegar a través de la meditación, de prácticas de respiración. Digamos, hay un caminito de preparación donde hay algún maestro, o simplemente una disciplina que te permite llegar hasta ahí. Hoy en día, tú puedes provocarle o provocarte la misma experiencia en 10 segundos, con estar inhalando 10 segundos de una pipa, puedes tener la misma experiencia. Pero al final lo que importa no es la experiencia, sino qué haces con la experiencia. Y ahí es donde te decía yo que hay una dualidad. Es muy buena, porque, bueno, te genera esta experiencia de unidad la secreción del bufo al varios, pero igual, muchas de las personas que se están exponiendo a la molécula no tienen una preparación ni un seguimiento, ¿no? Y bueno, pues ahí está la dualidad. Yo nunca juzgo, entiendo que los procesos del universo son como tienen que ser, pero sí quiero poner sobre la mesa como esa anotación, porque hay muchas personas que dicen el bufo al varios es lo máximo que hay, es la experiencia más hermosa. O sea, sí, sí lo es, pero también lleva sus riesgos. Y el riesgo, más que ser un riesgo físico, lleva el riesgo de la imposibilidad de procesar la experiencia. Y eso, pues, genera en muchas personas problemas de salud mental. Claro. Sí, yo creo que es súper importante anclarnos a partir de esto que acabas de mencionar. Creo que es uno de los puntos medulares de todo el fenómeno del bufo al varios, de la experiencia en sí del bufo al varios, que por un lado, lo señalaste, lo empezó a señalar Oneiro, si tú lo continuaste bastante bien. Estas experiencias trascendentes de unificación mística están presentes en la historia, pero la gran cuestión o la cuestión interesante en todo esto es que eran experiencias que formaban parte de un entrenamiento, de un recorrido, de un proceso continuo y permanente de autoconocimiento y de aprendizaje. Por ejemplo, en los misterios eleusinos en la antigua Grecia, no cualquier persona podía podía formar parte de ellos. O sea, cualquier persona bajo ciertas condiciones éticas que hacían que la persona fuera en verdad una persona confiable. En el caso del bufo al varios, también el mismo potencial de la experiencia hace que cuando no se tiene este proceso de autoconocimiento bien encausado, ocurran estas situaciones donde la persona sencillamente no puede procesar la magnitud de lo vivido, la cantidad de información que se expresó a través de esa experiencia en cuestión. Entonces, mi pregunta sería si pudieras entrar un poco más en detalle de estos riesgos o estas consecuencias al no poder integrar correctamente estas experiencias. Eso por un lado. Y por otro lado, los riesgos que hay no tanto con la sustancia en sí misma, sino con este otro factor que viene a estar representado por el facilitador. Es decir, así como en los misterios eleusinos existían hierofantes, sacerdotes especializados, oráculos, que eran quienes trataban con estas sustancias y quienes conducían a las personas durante su experiencia, hoy en día el facilitador, pues, bien o mal juega ese rol, tiene una gran responsabilidad sobre sí mismo y luego nos encontramos con personas que no tienen conocimientos en, por ejemplo, psicología transpersonal o en cualquier sistema, no hace falta que sea meramente científico, puede ser también un entrenamiento chamánico, pero a veces nos encontramos que las personas no lo tienen y eso también viene a resultar ser un posible riesgo para la persona que decide tomar partido por este tipo de experiencias. Entonces, si nos puedes comentar estas dos cuestiones, por un lado, los riesgos del tema de la integración y por otro lado, entrar un poco en el tema de los facilitadores. Bueno, pues, gracias que pones ese tema una vez más sobre la mesa que creo que es el tema que, pues, más polémica ha generado. Mira, yo creo, primero que tendríamos que entender que el derecho de prender una pipa en mí es absoluto. Si yo me quiero volar la cabeza con lo que yo quiera, tengo todo el derecho del mundo porque las herramientas están ahí y yo soy responsable de lo que yo me inhale, de lo que yo me ingiera sobre mí. Cuando yo hago eso a alguien más, tengo que tener claro, primero, que no es prender una pipa, cobrar dos mil pesos y no regresar. Aquí es algo muy importante. Cuando uno consume la secreción del bufo alvarius, se empieza a desenrollar una especie de proceso o algo así como un... Empieza poco a poco a desenrollarse un proceso de autoconocimiento en la persona. Creer que prender una pipa es facilitar bufo alvarius, es cruel, inhumano, erróneo e irresponsable. Cada vez que tú le prendes una pipa a una persona, tú tendrías que tener la disposición absoluta de acompañarlo en cualquier proceso incómodo, cómodo, problemático que pueda tener. si tú prendes una pipa y desapareces, puede ser que no suceda nada primero, ¿no? Pero también tendríamos que entender, hay un estudio del doctor Jorge Cipriano Livier en 1994 donde encontró que en la orina de los pacientes esquizofrénicos o psicóticos había altas cantidades de 5MO y de NNNMT. ¿Qué significa esto? Que digamos que nosotros al ingerir estas sustancias nos estamos provocando un episodio psicótico controlado porque nosotros supimos que estábamos entrando en este proceso, que ingerimos algo, hay una conciencia y tal, ¿no? Pero lo que pasa es que con el tema de las reactivaciones, voy a poner en contexto las reactivaciones, es cuando vuelven las personas o los flashbacks o cuando las personas vuelven a entrar a estos estados alterados de conciencia sin haber consumido nada, ¿por qué? Porque nosotros producimos la molécula. Es lo mismo que entrar en un episodio psicótico a nivel químico, ¿ok? Entonces, si la persona se empieza a confundir y empieza a entrar en este estado psicótico y no hay quien lo guíe, no hay quien le explique lo que está pasando, empieza a generarse una confusión que puede derivar en patologías mentales grandísimas. Entonces, ¿qué pasa si yo soy un facilitador que de repente fui a otro país, prendí la pipa y me fui? Y abandono a esa persona. Es algo cruel, es algo inhumano, es algo irresponsable. Pero fíjense bien de lo que estoy hablando. Estoy hablando del tema de ayudar a las personas a integrarlo. Uno es, primero, explicarles lo que va a suceder, decirles que un proceso, una fumada de bufo al varios, puede tardarse dos años en terminar de... O sea, hay gente que ha consumido la secreción del bufo al varios una vez y dos años después sigue bajando, sigue decodificando información. Ah, es que cuando vi esto en la toma tal. O sea, dos años. Entonces, es un proceso. Y ahí viene el segundo error al que voy a entrar también de los facilitadores, que cuando las personas empiezan a confundir, el facilitador dice, denle más medicina para que descifre o denle otra medicina o denle otra sustancia, lo cual es un error. ¿Por qué? Porque le metes más confusión. Y si está la persona en un momento confundido, donde químicamente está teniendo un episodio psicótico y tú, lejos de meterle una benzodiazepina o algo que lo baje, lo mandas para arriba, pues vas a agudizar el problema. Entonces, ese es el tema. Que el facilitador, más que ser un facilitador prendepipas, tiene que ser un integrador, ¿no? Porque para que te prendan una pipa, yo siempre he dicho que te vayas abajo de cualquier puente y ahí una persona que sepa fumar metanfetamina te la va a prender mejor, ¿no? Porque ya tienen hasta mayor experiencia. O sea, prender una pipa lo puede hacer cualquier hijo de vecino. Tenemos que entender que el procedimiento del bufo alvarius tiene que desarrollarse en un protocolo que incluya la preparación, la toma y la integración. Es un protocolo de salud mental a niveles de, digamos, de dosis moderadas. No en el uso psiconáutico. Yo me hablo un poquito en el uso terapéutico. Y otra cosa que también yo les quiero hacer notar. Cuando el cerebro se encuentra, cuando el cerebro, cuando los receptores de la serotonina se encuentran saturados de 5-metoxidinotiltriptamina y la persona está fundida en el universo y está teniendo esta experiencia de unidad, si un chamán está bailándole enfrente, si le está dando masaje, si le está cantando en francés, en náhuatl, si le está tocando un tambor, no hace ninguna diferencia. Mario, creo que tu micrófono se quitó. Perdón, entró una llamada. Ok. ¿Ahí estamos ya? Sí. Ok, denme un segundo porque creo que se desconectó este. ¿Me escuchan ahí? Te escuchamos. Te escuchamos perfecto ahí. Ok, un segundito. A ver, a ver si viene. Se me entró una llamada y se desconectó y estaba muy emocionado diciéndoles. Ibas en la mejor parte. Ok, ahí les va esta parte. Bueno, creo que ya no estoy escuchando por aquí, pero bueno. Ustedes sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Entonces, y Moctezuma está bailando alrededor de ti cuando te encuentras fundido con el universo en esta realidad, en realidad no hace mucha diferencia. La gente cree que puede echar un canto chamánico y cambiar la experiencia de la persona. Francamente, a lo que le llaman set y setting, más bien tiene que ver con el lujo y la comodidad del lugar donde se haga la sesión. pero con el tiempo entendí que aquel facilitador más preparado es aquel que entiende que entre menos interfiera con el proceso de la persona que está recibiendo, está respetando más. ¿Por qué? Porque no existe un curandero de sapo. No existe porque ya nos lo dejó claro la historia. O sea, que si hubo, ya se murieron y ni uno sobrevivió. O sea, no vamos a decir que se usó o no se usó. Al día de hoy, en esta nueva oleada, no existe una tradición que realmente haya trabajado con el sapo. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? El facilitador en el proceso de la toma tiene que ser lo suficientemente humilde para entender que solo es un prendepipas. ¿Ok? Que no existe un hombre medicina del sapo. Que en realidad el que se convierte en el hombre medicina es el que recibe la sustancia, usa las funciones avanzadas de su cerebro y se cura a sí mismo. Entonces, es una fantasía creer que alguien puede curar a alguien más. Claro, te puede estorbar si te echan agua, si te golpean, o sea, pero es un asunto de sentido común. para mí, un facilitador en el momento de la toma tiene que tener una preparación médica de primeros auxilios, tiene que no ser invasivo. Hay una cosa rarísima que pasa con el bufo alvarius. 7 de cada 10 personas que consumen la sustancia se levantan diciendo yo voy a ser un chamán de esto y les cantaron unas canciones en náhuatl o en seri o en cualquiera de estos idiomas. no los estoy denigrando de ninguna manera. O sea, tienen su magia, tienen su medicina, el canto tiene su medicina, todo eso. Pero de ahí a que realmente tú puedas inducir en la persona una curación, o sea, tal vez haya quien lo haga, no voy a decir que no, pero tengo mucho tiempo metido con el bufo y te diría que tal vez un par o dos personas que no facilitan medicina son los que lo saben hacer. Y eso entrecomillado, porque lo que yo te digo es que al final quien se cura es uno mismo a través de las funciones avanzadas de su cerebro, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, para mí la mejor manera de facilitar la medicina es el que menos contamina el proceso del otro. Y yo me pongo a cantarte unas canciones en determinada idioma, yo voy a estimular con mi experiencia, tu experiencia. Y eso para mí es una falta de respeto. Para mí el encuentro con lo divino es íntimo, es privado y claro, he estado en sesiones de ayahuasca, no estoy negando que existe el mundo de la magia, los espíritus, los portales, no lo estoy negando, pero tampoco lo podemos comprobar físicamente. que sí podemos tener, podemos tener sentido común para cuidar a las personas con amor, con respeto, tener personal médico, tener personal de salud mental, entender que esto es un protocolo y otra cosa que es muy fuerte que yo he notado, una sesión en silencio y enfresca a la persona muchas veces a sí mismo y si alguien le está tocando un tambor y si alguien le está cantando una canción y si alguien le está dando un masaje, a veces el tiempo que dura la sesión es muy corto y esos momentos maravillosos donde el cerebro se encuentra de alguna manera configurado de esa, para que él pueda hacer para encontrarse a sí mismo porque estas herramientas al final son para voltear a ver el universo que tiene uno dentro si estás siendo interrumpido por un señor que te está haciendo cualquier cosa pues igual termina siendo una distracción también, ¿no? Una sesión en silencio puede llegar a ser mucho más profunda que cualquier otra cosa y esto sin de los estar de ninguna manera lo chamánico ni los cantos y no hablo de otras medicinas porque yo he estado con maracames en alguna ceremonia de jícuri y sí te puedo decir que bueno los cantos la tradición y tal ¿no? o en la ayahuasca pues también podría decirte pero con el sapo es distinto el sapo no tiene una tradición y el sapo no necesita pilmamas la medicina del sapo te convierte a ti en tu propia en tu propia medicina y bueno ligando este tema o sea la cuestión de la polémica que hay en torno a la supuesta ancestralidad ¿no? porque de pronto sabemos que grupos series por ejemplo comienzan a apropiarse del sapo diciendo o alegando que hay una cierta historia tradicional de que ellos han sido los herederos chamanes digamos entran en esta narrativa como de la medicina ancestral y entonces se busca ofrecer el servicio del sapo como si fuese una experiencia chamánica ¿no? y entonces ahí es donde entran con cantos con todo esto o sea pero como como bien dices de pronto esta narrativa puede pues perturbar la experiencia de individuo puede cambiar la vivencia íntima y personal y bueno cuéntanos un poquito al respecto de esto ¿cuál es la situación actual del bufo tanto en México como en el mundo? ¿cómo se está usando? ¿cómo se está apropiando? ¿qué grupos lo están tratando de utilizar o entender o cuáles son las prácticas que se están realizando al respecto? etcétera mira yo creo que aquel que reclame como suyo algo no ha entendido el mensaje es una herramienta que es para todos ni siquiera es de mexicanos es más ser mexicano no existe aparte es o sea somos humanos todos ¿no? mira yo creo que de alguna manera responde a la necesidad de legitimar el proceso yo conozco bien a pues algunos de los actores importantes que estuvieron en los inicios de este movimiento y de alguna manera yo entiendo la necesidad de pues de legitimar la experiencia de decir no es que esto es algo ancestral y tal y tal yo siempre he dicho que si fue ancestral si se usó no lo vamos a poder saber pero lo que sí podemos saber es que no existe una tradición heredada del conocimiento del uso de esta herramienta te lo digo con toda la el conocimiento de causa he recorrido ese desierto mucho más que muchas personas buscando busqué el hilo de la tradición y este y una vez más no puedo asegurar que no se haya usado en el pasado pero lo que sí te puedo asegurar es que no existe un linaje de tradición ancestral donde hay alguien que pueda decir yo heredé 500 años de sabiduría de cómo usar entonces esto pero esto es hermoso porque esto nos pone a todos en igualdad de situaciones ¿por qué? porque el universo es tan sabio que nos entrega una poderosísima herramienta de salud mental y de muchas otras cosas más sin dogma ¿por qué? porque muchas veces por ejemplo tú dices voy a tomar ayahuasca con la tradición chipiba y tú ya sabes que te van a poner las semillas de guairuro y que te van a soplar los mapachos y tal ¿no? pero eso genera de alguna manera una cuadratura genera un dogma y no estoy seguro si estamos ya para no estoy diciendo que el dogma sea malo el dogma es bueno para que pues para que tú puedas perpetuar un conocimiento una serie de cosas ¿no? pero no sé si nos encontramos en tiempos donde un dogma sea bueno el universo no se equivoca nos dieron una herramienta sin dogma por ejemplo tú si vas a tomar jícuri o peyote con los huicholes pues hay una hay una tradición y no te debes de salir de ahí ¿no? entonces ¿por qué? porque bueno se sabe que estos son los límites que estas son las cantidades esto es lo que nos ha funcionado durante determinado tiempo está bien pues es el ensayo y error pero con una herramienta como la del bufo alvarius que viene a deslimitar nuestra conciencia que incluso puede mutar absolutamente nuestra conciencia a un nivel donde conceptualicemos la realidad desde otro punto de vista tenerlo dogmatizado pues no es una buena idea ¿no? y más que los humanos tendemos a mira hay una hay una historia muy divertida llevé a un amigo del desierto a una ceremonia de ayahuasca y estaban los compañeros de ayahuasca cantándole madrecita ayahuasca ya sabes cómo es este culto hacia la planta ¿no? y me dijo este amigo oye la ayahuasca es como una herramienta es un imagínate que nos dan un desarmador que nos funciona para muchas cosas y los humanos empezamos a adorar al desarmador y eso está mal ¿por qué? porque se nos dan estas herramientas no son herramientas sagradas no hay nada más sagrado que otra cosa todo lo que está en este plano es igual de sagrado es de alguna manera la vida en sí está conectada y toda absolutamente vale lo mismo o sea vale lo mismo esa planta que una hormiga que yo que tú que todo ¿no? entonces el ser humano tiende a como a religiosizar las cosas y a perder y a perder su poder y el bufo el barrio justo es una de las cosas que nos enseña a no a retomar su poder a no poner la responsabilidad en otro ¿qué pasa cuando una persona viene buscando por ejemplo un chamán ancestral? porque los he escuchado a unas señoras de las lomas muy copetonas diciendo yo quiero ir con el chamán más increíble del universo y yo le preguntaba ¿por qué señora? bueno pues porque quiero que porque quiere que haga el trabajo el chamán ¿verdad? porque usted no quiere hacer su trabajo señora porque usted está creyendo que le va a pagar a un indígena para que haga su trabajo igual como le paga la señora que hace la limpieza en su casa pues no le va a poder pagar a usted a nadie para que la limpie por adentro usted va a tener que hacer ese trabajo y no hay ningún chamán que pueda hacer el trabajo por ti entonces una vez más me emocioné y voy a regresar a lo que me preguntabas el tema de la ancestralidad es muy sencillo si se usó o no se usó no sabemos no hay una tradición por lo tanto todos nos encontramos en un momento donde recibimos esta herramienta y tenemos la responsabilidad de educarnos y educarnos en todos los ámbitos en el ámbito médico en el ámbito de salud mental en el ámbito de conservación en todos los ámbitos ¿no? y si me preguntas ¿qué es lo que está pasando en la escena del bufo alvarius yo te diría que la condición humana esta condición que todos llevamos dentro que son los defectos de carácter que tiene el humano se han desbordado completamente yo veo hay una constante las personas cuando consumen estas moléculas o esta substancia lo primero que dicen es yo ya desperté y los demás son más tontos que yo y partiendo de ahí te vas dando cuenta que esa es la primera confusión que se genera y eso hace que haya entusiastas facilitando esta medicina por todas partes y es muy peligroso porque se generan varios síndromes hay un síndrome clásico que es el síndrome del mesías por ejemplo tú le sirves una pipa de bufo alvarius o de 5m o a alguien y se levanta diciendo voy con esta herramienta a sanar el mundo voy a cambiar la realidad y yo y esta herramienta la tengo que compartir a dársela a mi abuelita con el tiempo entendí algo esa es la primera proyección de que la persona no está queriendo hacer su trabajo si yo me di cuenta en la sesión del bufo alvarius que yo tengo que hacer mi trabajo personal ¿por qué carambas quiero yo ir a cambiar al mundo? y eso es algo que las personas no están entendiendo y por eso tenemos mil neochamanes y tenemos un montón de gente irresponsable prendiendo pipas ahora esta es otra otra cosa muy fuerte si una persona que no tiene el reconocimiento de su comunidad una persona no tiene trabajo una persona no tiene éxito en sus relaciones personales si tú le pones esta molécula en la mano y empieza a prender pipas empieza la gente a decir wow esto que es este hombre medicina me curó se pone en el traje de ser la medicina ¿no? hay que tener mucho cuidado porque hay una hay una personalidad es la persona que encuentra una manera de vivir una manera de obtener respeto hay cosas como puedo tener novias puedo tener dinero puedo tener muchas cosas ¿no? a través de la molécula entonces se vuelven como un gollum ¿no? de lo que le llamo yo el gollum state cuando empiezan mi tesoro ¿no? con la molécula porque porque les da muchas cosas para mí es como el anillo de Frodo y despierta muchísimas cosas una persona que sea un un carrier de la medicina tiene que tener un temple grandísimo ¿por qué? porque las mujeres se enamoran de los hombres que les dan la medicina y viceversa ¿por qué? porque se ponen los trajes de chamán porque se ponen toda esta parafernalia alrededor de ellos ¿y qué tienes? un montón de abusos y abusos abusos de todo tipo ¿no? entonces ¿cómo está la escena del bufo alvarius? yo te diría que se abrió la caja de Pandora y la condición humana que está en todos incluyéndome a mí está haciendo estragos estoy hablándote de la parte de la facilitación de la medicina hay otra parte terrible que tiene que ver con la recolección donde pues ya literalmente tenemos el cártel de de Sonora ¿no? de la medicina del bufo ¿no? y este y yo o sea yo los vi a todos crecer ¿no? y lo que empezaron empezaban como a darse palizas entre un grupo de muchachos de 5 contra 5 por donde estaban los sapos hoy están armados hoy tú no puedes ¿qué digo? al final el universo es sabio ¿no? o sea está protegida la especie por muchos factores y uno es pues que está en una de las tierras más peligrosas que hay o sea el cruce de esa frontera es un cruce que no lo gobierna más que pues la mafia de ahí ¿no? entonces ¿qué hay? la avaricia por ejemplo ¿no? entonces empiezan a surgir un montón de personas que dicen por ejemplo yo voy a hacer una fundación para proteger al sapo y no sé qué ¿no? el sapo no necesita fundaciones para que lo protejan el sapo necesita que lo dejen en paz que que no que no los estén sobreexplotando y ya o sea ¿no? hay un hay un hay un en Tucson, Arizona hay un santuario que le llaman ahorita no me acuerdo es un santuario en realidad lo que tienen ahí es una granja ¿no? y piden dinero para que les protejan para que protejan el sapo y lo que hacen es que se ponen a vender la secreción y yo no lo juzgo cada quien que haga lo que quiera ¿no? pero a lo que voy es que está desatada todos los defectos de carácter y la condición humana alrededor de esto porque para mí estamos hablando de uno de los tesoros más grandes de la humanidad vale más que el oro las cosas valen o sea cuando no están especuladas las cosas y valen por lo que son yo diría que esta molécula tiene perdón es que me estaban entrando mensajes esta molécula tiene un valor por sí mismo esta molécula o sea yo les reto a que pongan por ejemplo un puño de oro en su mano o un puño de diamantes en su mano y les reto a que se fumen un pedacito de la secreción del bufalvarius y vamos a ver qué vale más o sea qué te va a enseñar más entonces tenemos que tener mucho cuidado disculpen es que me están bombardeando de mensajes y no sé cómo quitarlo pero a lo que voy es a lo siguiente nos estamos enfrentando al descubrimiento de uno de los tesoros más grandes de la humanidad y despierta muchas cosas despierta muchas cosas muchas bajas pasiones en el humano y pues tenemos que tener no he entendido esto yo le decía a un amigo muy cercano cuando tú consumes la secreción del bufalvarius y quieres arreglar tu vida tienes que ser tan tienes que haber arreglado tanto tu vida que te permita no vivir del bufalvarius no o sea que te permite llevar una vida claro no estoy juzgando o sea hay personas que facilitan la medicina y lo hacen muy bien o sea no estoy diciendo que sea malo pero a lo que voy es que no todo mundo tiene por qué estar facilitando medicina o sea no todo mundo tiene que o sea esa necesidad de ir a curar el mundo es una evasión del trabajo personal esa necesidad de ir a querer curar a mi madre y de dárselo a mi hermano porque es un tonto y necesita explorar su mente es realmente un reflejo de lo que yo traigo adentro y me parece muy valioso y gracias por el aporte en esto que señalaste porque en realidad estás ubicando el problema en el sujeto en la persona es decir la persona que va a tomar la medicina quiere evadir su trabajo personal entonces el yo el ego se apropia de lo que podría haber obtenido de la experiencia y entonces ya no termina únicamente esa persona retrasándose en su trabajo individual sino que termina generando un problema en efecto dominó cuando esa persona quiere ponerse en el lugar de facilitador o como bien llamaste acá prendepipas entonces hablamos de un problema personal que termina generando un efecto dominó se extrapola y termina y termina ocasionando toda esta problemática social que gira en torno a esta sustancia básicamente hablamos de lo que ocurre cuando no hay un trabajo interior o sea el ego se apropia de estas experiencias y las utiliza para cuestiones igualmente egoístas por ejemplo creo que es muy importante lo que estuvimos hablando ahora porque esta idea de que no exista un uso ancestral del bufo al barrio o sea al menos un registro comprobable no le quita mérito a la experiencia no la deslegitima sino que todo lo contrario nos abre la posibilidad de crear crear nuevos paradigmas para el uso de estas herramientas que sean neutros en el sentido de que no tienen toda esta parafernalia encima que no es que nos sirva sino que tiene su uso y funciona en ciertos contextos yo he tenido la oportunidad de estar en ceremonias de ayahuasca con chamanes y he tenido la oportunidad de estar en ceremonias de ayahuasca con etnopsicólogos que no tienen ninguno de esos otros elementos y la experiencia es igual o incluso a veces más aprovechable entonces realmente el tema está en la lógica que utiliza la persona que quiere facilitar todo esto en lugar de pretender poseer un dogma que explique y que sea el propietario de esa práctica como tal yo quisiera hacerte una pregunta hace rato al inicio hablaste un poco de que te referías al 5-MODMT y no al sintético tú has notado cambios entre esas dos entre los dos efectos de las moléculas yo por ejemplo he escuchado cosas muy buenas de la molécula sintética a través por ejemplo del trabajo de Stanislav Grof quien habla abiertamente del potencial de la sintética no sé si tú tienes algo que comentar con respecto a esto sí yo estoy a favor de las dos lo que no estoy a favor es que digan que es lo mismo porque no es lo mismo los dos son herramientas maravillosas pero yo siempre lo he ejemplificado de esta forma y hasta hice un pequeño documental donde lo ponía de esta forma digamos que el 5-MODMT tiene una función mecánica específica en el cerebro que es apagar el óvulo frontal izquierdo y tal la secreción del bufo albarius tiene eso y otros 20 y tantos no sé exactamente ahorita el número componentes ok nomás no es lo mismo o sea nomás no digan que es lo mismo o sea no estoy diciendo que una sea mejor ni peor que la otra que tienen usos distintos tal vez pudieran funcionar para los mismos fines podríamos llamarlo así pero no es lo mismo para mí es un error desacreditar yo he tenido esta plática con Hamilton Morris varias veces y yo no estoy de acuerdo en que desestimes y decir lo otro que está ahí es tan pequeño que no se siente en mi caso personal yo te diría que sí sí se siente y no es un asunto de sugestión es un asunto de química o sea la secreción del bufo albarius no es 5-MODMT nada más tiene otras cosas por ahí y como te decía de alguna manera es un cóctel preparado por la naturaleza los cristales de 5-MODMT ya la sal suelta pues por así decirlo por ejemplo las cantidades y las dosis son completamente distintas yo te diría que las dos son igual de positivas y si me permites te voy a decir pero esto ya es mi teoría personal me pareciera que con el bufo albarius con la secreción del bufo albarius es como si hubiera una especie de inteligencia agregada a la experiencia que te muestra cosas esa inteligencia puede ser tú y tus funciones cerebrales o puede ser por las cuestiones químicas que tiene añadida ese 5-MODMT lo que podría llamarse la esencia espíritu del sapo medicina como quieras llamarla entonces a lo que voy es normalmente una experiencia con bufo albarius es una experiencia guiada es una experiencia guiada por una inteligencia que te muestra ciertos caminos y que de alguna manera va guiada y dirigida no sé para qué porque cada quien termina haciendo lo que cree con la experiencia con el 5-MODMT sintético accedes a esos mismos reinos pero vas solo ahora ¿cuál es mi teoría personal? el 5-MODMT el 5-MODMT sintético podría llegar a ser para una persona que sabe navegarse en esos en esos reinos solo y ser como responsable de la experiencia en su manejo psiconáutico por así decirlo ¿no? y el bufo albarius trae una pil mama por ahí ¿no? pero eso es solo mi experiencia y no lo puedo comprobar eso es lo que yo pienso a nivel personal ¿no? ninguna de las dos es mejor una trae guía la otra no trae guía ahora en el tema del dogma yo te diría que el 5-MODMT sintético es para humanos de alguna manera con una conciencia más abierta para poderse navegar en esos reinos ¿cuál es mejor? ninguna pero son distintas es un error repito decir que es lo mismo ninguna es mejor pero no es lo mismo esa es mi opinión muy personal de la diferencia entre las dos sustancias desde las dos sí, sustancias sí, claro y bueno retomando un poquito una frase que me gustó mucho que dijiste con respecto a los peligros ¿no? o sea es como si se hubiera abierto la caja de Pandora es una experiencia una sustancia una tecnología tan potente tan radical que puede cambiar la mentalidad de pues bueno de cada individuo de comunidades del mundo entero si se sabe usar bien y entonces creo que aquí entra la cuestión de bueno ¿qué hacemos como comunidad de psiconautas para pues entender mejor cuidarla protegerla etcétera y bueno pues quiero mencionar esto esta iniciativa que has tenido del World Food Body Conference ¿no? que nos platicas un poquito de esto porque justo sería como una especie de reunir a quienes están haciendo uso de esta sustancia de esta tecnología para que no para que la caja de Pandora no se salga de control ¿no? sino que podamos ver como comunidad qué hacemos con esta molécula sí mira el Congreso Mundial World Bufo Alvarious Congress es una iniciativa que en realidad jamás diré que solo es mía es una iniciativa que construí con un grupo de ingleses y australianos lo construimos juntos y este como una necesidad de traer a la mesa de plática charla y negociación a todo aquel que tuviera un interés hemos tenido a escritores a científicos a facilitadores chamanes entusiastas fumadores es 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 el llamado anual a que la comunidad se congregue y en un lugar puedan conocerse debatir este te voy a ser sincero el Congreso Mundial del Bufo Alvarious inició como un proyecto de ser una ceremonia de sanación para la comunidad que me parece increíble que entre chamanes facilitadores se se lanzan mensajes de odio se quieren destruir entre ellos que si que si unos tienen el derecho que si no que si estos son los dueños que si no o sea era un desastre entonces que ahí es donde a mí me hace pensar que de medicina no tiene nada porque pues las cantidades de medicina que se han fumado a veces estas personas son grandísimas y ya deberían de ser Krishnamurtis o Jesucristos de tanta medicina que se han tragado si fuera medicina en realidad ¿no? pero entonces ¿qué pasa? hay una sobre todo al inicio y todavía ya se extendió pero había una guerra terrible ¿no? entre que los que odiaban al el doctor Octavio y que los que lo amaban y que los o sea era un desastre ahí grandísimo pero eso estaba en la comunidad a nivel internacional ¿no? entonces ¿cuál fue la idea? juntarlos a todos hablar de los temas generar protocolos y inició como un proyecto de sanación para la comunidad si me preguntas ¿qué fue? fue eso o sea para mí el WIVA que el Congreso Mundial del Bufo Alvarios es una ceremonia de palabra claro está disfrazado de Congreso y tratamos de tener pues las mejores cámaras y de tener siempre lo mejor ahí para que pues que sea un Congreso ¿no? pero al final yo me di cuenta con el tiempo que ni siquiera los científicos más renombrados del planeta de neurociencia tampoco sabían nada francamente o sea están todos en pañales y saben lo mismo un indígena bueno no saben lo mismo pero a lo que voy es o sea todos estamos en el proceso de descubrir ¿no? y este y que cuando cambia el paradigma todos absolutamente estamos iguales todo el mundo vamos aprendiendo lo que vamos descubriendo ¿no? entonces fue eso la iniciativa es juntar a la comunidad este año vamos a tener un Congreso distinto porque esperamos muy poquitas personas a nivel o sea ahí en sala pero vamos estamos haciéndolo a nivel online pues por el tema este de la pandemia vamos a tener muchas participaciones online y poquitas en sala pero bueno eso es por lo que estamos viviendo pero en esencia más que ser un Congreso donde haya doctores de alto nivel diciendo que si la química cerebral que también están es un llamado de unión a la comunidad para sanar nuestras diferencias y al principio después de haber sanado nuestras diferencias poder empezar a generar protocolos para que podamos trabajar ahora te repito la condición humana se hace presente siempre y cada persona que inicia el proceso de autoconocimiento con el bufo alvarius o con otras moléculas normalmente inicia un proceso de destapar la caja de Pandora interno y eso les lleva a hacer cosas muy feas francamente o sea que si no están guiados pues ahí es donde te digo o sea viene el atacar o sea una cosa por ejemplo que a mí me llama mucho la atención es que los chamanes ven a las personas como rebaños para ordenar a ordeñarlos cada determinado tiempo y a veces dicen bueno yo tengo mi territorio es Mérida Yucatán y no te puedes meter aquí o sea que onda si las personas no son vacas y es donde tú te vas dando cuenta que de medicina no tiene nada o sea es una herramienta de autoconocimiento y que todo mundo está en su proceso entonces ¿qué es lo que pasa? es un llamado a la comunidad para unirnos hablar discutir de temas en este congreso no tienes que tener por ejemplo un PhD o tener un grado máximo donde ese grado te haga más que los demás si una persona nos puede venir a decir cómo funciona la molécula y es una doctora increíble es bienvenida por su información pero si una persona es del desierto y nos va a decir cómo no lastimar a un sapo y apretarle la glándula pero es una persona que no tiene estudios ni es un biólogo pero conoce del sapo y lo puede compartir pues es bienvenido entonces es un centro es un hub de comunicación para que todas las personas que tienen algo que aportar de información del bufo alvarius puedan hacerlo ahí ahora se ha vuelto una vez más la condición humana se ha vuelto se volvió un escaparate donde por ejemplo las personas que invitamos a hablar de facilitadores entonces suben sus precios porque dicen ahora yo soy el del bufo al varios congres o van ahí a tratar de vender medicina entonces hermano es la condición humana es un proceso vivimos en un mundo dual yo entiendo me entiendo como una persona con mi lado oscuro y mi lado de luz y eso me permite reconocer en los demás entonces este año la esencia del congreso es la integración el primer año fue juntar a la familia que nos conocían y fue hermoso porque llegaron llegaron de todas partes del mundo a decir oye pues yo trabajo con el sapo en Hawái o yo estoy en Australia haciendo mis cosas fue así como un momento el año pasado estuvimos hablando de las mejores prácticas de la manera de hacer la mejor recolección intentamos hacer una asociación de recolectores pero bueno una vez más la condición humana es lo que es y yo creo que esta comunidad está en pañales y que no se le puede juzgar ¿no? pero si es una comunidad incipiente que se encuentra en el proceso de haber abierto la caja de Pandora ¿no? y los procesos no duran poco y como la medicina tiene poco tiempo trabajando en las personas pues las personas se encuentran ahorita como comunidad muy revueltas y por eso tú te asomas a un furo de Facebook y ves personas insultándose diciéndose que si los territorios que si de quién volvemos al punto ¿no? o sea no han comprendido el verdadero mensaje de la unidad y todo eso pero cada quien ¿no? vamos en nuestro proceso yo también tengo muchas cosas que aprender si lo puedo señalar es porque lo veo en mí entonces el Congreso es una es una reunión de la familia de los que tienen tienen que ver con el SAP y este es un hub de información y al final lo que se hace es si me preguntas a mí que soy el encargado con el dinero de los boletos pagamos la producción y al día siguiente está en línea gratis para todos porque al final es eso ¿no? es que podamos lo que se dice ahí que llegue a las personas y se trata de eso es de divulgación de información de conexión y eso es el Congreso más que ser un Congreso médico es una es una reunión excelente y pues ya para ya para ir entrando en la recta final de este programa bueno como comentábamos al inicio también nosotros no solo a través de Mindsurf sino a través de Vía Sinapsis llevamos a cabo este Congreso de Sustancias Psicoactivas en la UNAM y pues bueno un poco tomando lo que tú mencionas del Congreso del Bufo pues también nos hemos encontrado en esta misión de articular mejor a los diferentes actores dentro de la escena psicoactiva en este caso de nosotros no necesariamente centrados en el Bufo al Vario sino con una apertura hacia toda la amplia gama de sustancias que existen pero bueno hemos llegado como a esta idea de darnos cuenta de percatarnos de la necesidad de también tener un cierto un cierto estandarte que sirva como frente que cobije a todos estos movimientos a todos estos congresos sociedades académicas colectivos y con autas gente que trabaja el tema de reducción de riesgos en fin como esta idea de generar una entidad o un organismo que cubra todos estos frentes tú ¿cómo consideras esa posibilidad? ¿crees que el activismo y la difusión de estos temas en nuestro país necesita generar algo de ese estilo o consideras que va por otro camino? claro claro si el trabajo que hacen es bellísimo yo admiro mucho lo que hacen yo he estado cuando yo estuve ahí las sustancias y las primeras veces y nada más asomarme ahí a la puertita y después estoy viendo todo lo que hacen es maravilloso y yo creo que ¿qué es el camino? el camino es dejar las pistas para que se pueda institucionalizar esto ¿no? se pueda generar yo siempre digo que tenemos que no hacer lo que hicieron los hippies en los 60's ellos tuvieron su oportunidad y no la jugaron bien las sustancias acabaron prohibidas mal vistas ¿no? y nosotros somos la siguiente revolución psicodélica ¿cómo nos vamos a cómo vamos a ser recordados? como gente responsable como gente que tomó las instituciones como académicos como gente de protocolos o como un montón de hippies que es buenísimo ser hippie cada quien no lo estoy juzgando pero que al final el resultado de lo que pasó en los 60's fue que terminó en prohibición precisamente por lo que te hablaba yo de la de la condición humana ¿no? que se despierta con todo esto entonces yo creo que el trabajo que están ustedes haciendo de activismo es bellísimo es esto a veces la gente no lo entiende pero termina uno poniendo de su dinero de su esfuerzo de su tiempo esto de ninguna manera termina siendo como que un un asunto redituable más bien es es como una misión de vida es como un llamado y yo lo entiendo porque de alguna manera admiro y veo su trabajo y creo yo que eso es lo que se tiene que hacer generar unión que se pueda formar un frente común donde cada quien desde su trinchera pueda pueda dar la pues la batalla de la conciencia ¿no? siempre respetando los procesos evolutivos de cada quien pero si dejando las pistas o generando las instituciones para que esto se pueda pueda trascender de la manera que tiene que trascender como una de las herramientas porque para mí estas moléculas psicoactivas son herramientas y son las tecnologías y son los tesoros más grandes que tenemos en la humanidad ahora vamos a permitir que queden baneadas que el gobierno las tome que lo tomen los irresponsables o nos vamos a poner las pilas y le vamos a echar ganas yo creo que es momento de hacer las cosas bien y por eso aquí andamos todos dando nuestras batallas desde donde podemos genial algo que quieras ir agregando para cerrar coroneros bueno solo pedirte mario si nos puedes recordar cuál es el link para que la gente pueda ver el World Buffalo Barrio Congress si tienes también como un link o cómo buscar el documental que tú hiciste sobre el Buffalo Barrios y si nos quieres pasar alguna otra página un perfil de Facebook o algo donde la gente pueda encontrarte si quieres hacerte preguntas o algo por el estilo la página para el congreso es www.wvac.info igual lo dejamos escrito www.wvac.info hay un canal de YouTube donde si ustedes le ponen buscando al Bufo al Barrios ahí hacemos unos post y hicimos el documental y soy muy malo para las redes sociales hermanos de verdad es malo o sea el Facebook como soy si lo tengo pero el Instagram y todo eso o sea si lo tengo pero nunca lo checo entonces yo diría que la manera más sencilla sería buscar ahí el canal de YouTube donde tenemos los podcasts o directamente la página del congreso que les reitero este año estamos en un proceso de mutación para hacerlo es un híbrido entre presencial y y en línea va a ser distinto a los años pero igual información de calidad va a haber ahí ¿qué fechas es el congreso? el 26 al 28 de julio ya estamos a nada y este y pues estén pendientes los que puedan ir miren yo entendí que el universo nos puso en pandemia por alguna razón entonces no esperamos hordas de gente como los años pasados en realidad digo quien vaya hay muy pocos boletos vendidos entendemos que es parte del proceso y este pero lo que queremos es que nos visiten en línea que puedan verlo en línea va a estar disponible en traducción en inglés y en español los talleres no se van a transmitir solo en las conferencias pero igual va a ser este pues va a ser un lugar para abrevar buena información en Bufo Alvarius y sobre todo digamos que las personas que han sido invitadas al congreso es porque de alguna manera se encuentran alineadas con un grupo de personas que piensan de una manera responsable hay lugar para todos pero también tenemos una bandera que es la responsabilidad y una serie de cosas que son importantes en el uso de estas sustancias entonces del 26 al 28 wac.info y el documental se llama Buscando al Bufo Alvarius y pues muchísimas gracias por darme la la oportunidad me siento así como que raro porque no sé me da siempre me da así como cosa pero bueno gracias por la oportunidad de poderme expresar gracias por por darme la oportunidad de dar este mensaje y gracias por todo el trabajo que hacen que de verdad es fantástico pues gracias a ti por todo lo compartido por querer estar con nosotros y pues mucho éxito en el congreso por supuesto también estás más que invitado al que organizamos nosotros y pues bueno que todo esto sirva para enriquecer la manera en la que la comunidad está viendo no solo a las sustancias sino también a la experiencia en sí que pues nos lleva a lo más profundo e importante de la condición humana que es la la trascendencia de todas nuestras dualidades etc aquí termina el viaje del día de hoy gracias por su compañía y recuerden que si quieren profundizar en estos temas tenemos el círculo de estudios psiconáuticos en donde podrán aprender más de la mano de investigadores y activistas suscríbanse para recibir el contenido que subimos cada semana nos encuentran en Instagram Spotify Facebook YouTube Spotify Facebook YouTube Spotify Facebook YouTube Gracias por ver el video.